¡Gracias y caballeros! ¡Que entiende la Casa Blanca con el número 8! ¡Gracias, Abri ¡Gracias y carpriza! ¡Gracias, Abri ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡El simpático Pesabas! ¡Gracias! 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 ¡Perdóname! Bienvenido, aquí en el gran año, ¡Pele Rupapa! ¡Está también junto a nosotros, la recicladora de los Ibañez Papalortado! ¡Atención! ¡Esta semana nos presentamos con orgullo! ¡Ese pie González! ¡Perdóname! 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 El Vida va a desnicionar en la selección. El Vida va a desnicionar en la selección. El Vida va a desnicionar en la selección.